Las veces que me acerco a contemplarte me aferro a las delicias que me da al imaginarte sin saber qué buscas, sin saber quién eres, si puedes amar o divertir, prefieres. Si sabes inspirar, cómo presiento, si puedes seducir, cómo imagino ser tuyo para mí. Sería divino en alma, corazón y sentimiento. Las veces que te acerco a contemplarte a contemplarte a contemplarte a las veces que me acerco. Recuerda, según vosotros, en mi país, usaremos fronteras de las cuales Ralph imagine a veces que lo matamos. Para que si buscas, observar las calorías de las ganancias del 중. Para que si buscas su café de leche de leche, pensar en tener un consumo para ti… …es reírm igles people to eat and get up as oldies dicen que sea. Ahí tienes que irme a comer. Las veces que me acerco a contemplarte Me aferro a las delicias que me da el imaginarte Sin saber qué buscas, sin saber quién eres Si puedes amar o divertir Prefieres las veces que te acerco Enredadera las veces que me acerco a contemplarte Las veces que te enredadera las veces